Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 18 Forjados en Llamas Pasé el resto del día organizando mis pensamientos. Técnicamente podría haber ido a clase ese mismo día. No me lastimé tanto, y mi aura se había recuperado lo suficiente como para negar en su mayoría los efectos de las drogas, pero el aparato ortopédico de metal ad hoc de Archer para la pierna tomó algunas explicaciones. Sobre todo porque apareció mágicamente debajo de mi piel, como si alguien lo hubiera implantado quirúrgicamente allí durante mis dos días de cautiverio. Me tomó un tiempo explicar que había hecho el aparato ortopédico con mi semblance, y que desaparecería en un día más o menos. Habría sido el trabajo de unos segundos hacer que Archer lo descartara, pero no había forma de que lo hiciera mientras una enfermera se cernía sobre mí. Así que me sentí. Y esperé. Y lo planeé. Era hora de ser proactivos. Sabía de al menos tres sirvientes, y tenía al menos cierta influencia sobre saber si se creía en Archer. Podría usar eso, tal vez formar equipo con él para manejar a Caster. También sabía que Assassin's Master estaba en algún lugar de la escuela y estaba al tanto de mí. Así que con todo eso en mente. Necesitaba lidiar con Assassin. Beacon no era solo mi base de operaciones, era donde dormía. Fue un milagro que hubiera pasado tanto tiempo siendo asesinado mientras dormía. Más que eso, el acantilado de Beacon que dominaba la ciudad era la posición perfecta para Archer, lo que no significaba absolutamente nada, ya que usarlo como tal presentaría una oportunidad perfecta para que Assassin tratara conmigo. Y eso planteó la pregunta, ¿Cómo lidié con Assassin? No podía volar la escuela por una gran cantidad de razones, no tenía idea de cómo encontrar al sirviente o al maestro. O sí. Si lo pensaba de cierta manera, los terrenos estaban prácticamente llenos de magos enemigos. Salas que señalarían mi presencia en el momento en que detectaran a Prana. Diablos, básicamente eran timbres gigantes. Poco a poco un plan comenzó a armarse en mi cabeza. Pero primero. Archer, ¿Cuáles son las posibilidades de que eliminemos a Assassin si podemos obligarlo a luchar contra nosotros? Decente. Hay más de uno de ellos, pero son débiles. Archer respondió sucintamente. Tendría que hacerlo. Me dieron de alta esa mañana, después de que mi pierna se había curado y me encontré caminando penosamente por los pasillos una hora antes de que comenzara la clase. Me perdí JNPR. Extrañaba a mi equipo. Me perdí noches despreocupadas de experimentar con mi mago mientras todos los demás dormían, sabiendo que todos estarían allí por la mañana para reprenderme por no dormir. Pero eso no me impidió promulgar parte de mi clan cuando me acerqué a nuestra habitación. Con la ayuda de Archer, busqué todos y cada uno de los barrios que pude en el camino a mi habitación. Esto fue una apuesta. Si el mago enemigo fuera un estudiante, probablemente no tomarían represalias durante el día, o al aire libre en absoluto. Podría actuar con impunidad. Pero si era un maestro, o incluso el propio Ospin, entonces había formas en que podían acercarse a mí sin levantar sospechas. Afortunadamente, dudaba mucho de que Ospin fuera el maestro enemigo. Había tenido la oportunidad perfecta para hacerme desaparecer cuando estaba atrapado en la cama y no la había tomado. Cada barrio que cruzaba, Archer me entrenaba en la destrucción. No quería arriesgarme a grabar mis circuitos todavía, así que destruirlos fue todo lo que hice. Bueno, digo destruir, pero en realidad fue más como desentrañar. Si me enfocaba, podría encontrar los defectos en cada campo limitado y simplemente, cógelo. Después de eso, todo se desmoronaría bastante. Un talento útil. Archer notó, y yo sonreí y moví mis cejas hacia él. ¿Qué puedo decir? Tengo dedos mágicos. Me reí y Archer me lanzó una mirada llena de disgusto. Había una cierta distancia entre nosotros ahora. Como si estuviera esperando conscientemente a que cayera el otro zapato. No tenía idea de qué forma tomaría el otro zapato, pero fue un poco incómodo. Cuando llegamos al dormitorio, habíamos desarmado ocho salas durante cuarenta minutos. Eso me dio quince para limpiar y cambiarme, luego cinco para llegar a clase. Negocios como de costumbre realmente. Pero entonces sucedió algo extraño. Justo cuando estaba extendiendo la mano para abrir la puerta de la habitación, Archer me susurró al oído. Hay un sirviente allí, señaló, y sus ojos se habían enfriado. Un brillo apagado y acerado había reemplazado la apatía habitual que yacía allí. Había llegado a reconocer esa mirada de Archer no como determinación y rabia fría, sino de aceptación. La aceptación del hombre cuya vida fue una larga lista de errores que terminaron en dolor o muerte. Inmediatamente dejé de pensar. Mis circuitos cobraron vida, y casi agarré a Archer por la nuca y lo arrastré hacia mí mientras abría la puerta y me zambullía adentro. Por eso me lancé hacia adelante, en lo que supuse que Archer se haría cargo y haría un rollo frontal, pero en cambio se convirtió simplemente en una planta facial. Cuando aterricé, encontré a Nora y Ren felizmente sentados en mi cama con sus espaldas hacia mí. Justo después de ellos estaban Pirra y una mujer que parecía inquietantemente como si hubiera sido la hermana mayor más sexy de Pirra. Los cuatro estaban felizmente sorbiendo latas de refresco que alguien había adquirido, y cada cabeza en la habitación azotó hacia mí mientras me estrellaba contra el hombro del suelo primero. Al principio pensé que la vista extrañamente pacífica me había sorprendido tanto que me había quedado completamente quieto con el shock. Entonces empecé a escuchar las risas. No de nadie que ya había estado en la habitación cuando llegué, sino de mi propia boca. Aterricé y comencé a huyar con risas burlonas, risas que resonaban a través de la habitación, y a través de mi cabeza en dos voces distintas a la vez. Entonces recuerdo que Archer tenía el control de mi cuerpo. Permanecí atrapado en mi estado de confusión congelado, echando humo en silencio hasta que Archer giró la cabeza para que pudiéramos ver mejor la mano con la que Pirra sostenía su lata de refresco. Estaba atascado con la lata hasta la mitad de sus labios mientras me miraba perpleja. Y en esa mano, había tres sellos de comando rojos brillantes. De repente, la mención de Archer de una mujer tetona arrastrando a Weiss y Pirra fuera de las cataratas eternas volvió a mí, y algo en mi cerebro que había estado desalineado hasta entonces cayó en su lugar. Archer me había advertido que había un sirviente en esta habitación, pero no se había molestado en darme ningún consejo sobre cómo lidiar con eso. Ni siquiera había planteado la sugerencia de que corriéramos o voláramos todo, lo cual era dolorosamente común para el hombre mayor taciturno. Acababa de decir había un sirviente aquí. Lo cual, por supuesto, tenía. Porque él había sabido desde el principio que lo habría. Al igual que él sabía que dicho sirviente probablemente no sería una amenaza para mí. Archer. El aullido de indignación pasó de lo mental a lo físico cuando el molesto sirviente del arco me devolvió el control de mi cuerpo. Los gritos repentinos hicieron que Nora y Ren se sacudieran hacia atrás con sorpresa, pero rápidamente fue anulada por una risita suave que se hizo cada vez más fuerte y a medida que pasaba el tiempo. Me quejé enojado, quitándome el polvo y poniéndome de pie solo para encontrar a Pirra riendo tan fuerte que la lata de refresco que sostenía casi vibró de sus manos. Después de un momento para calmarse, me miró con esos ojos gálidos y amorosos suyos y dijo. Bienvenido a casa Jaune. Mi mirada se movió de un lado a otro entre ella y la mujer pelirroja a su lado, que me miraba con una extraña curiosidad. Quería estar enojado. Quiero decir, Pirra esencialmente se había preparado para que tuviera que matarla a ella o a su sirviente si quería ganar la guerra. Pero, pero si estaba adivinando bien, es casi seguro que lo había hecho para salvarme de ese infierno bajo las cataratas. Pensando en ello, descubrí que no podía sentir nada más que agradecido con ella y Waze de casi seguramente morir por mí. Con mucho cuidado, me acerqué a la enorme pila de latas vacías junto al sirviente, y me arrodillé ante la enorme Pirra con fuerza. Estoy de vuelta. Dije suavemente. Y luego mi agarre se apretó imperceptiblemente alrededor de los hombros de Pirra, y ella se puso rígida por algo más que el afecto físico improvisado. Ahora. Hablemos de lo mal que te jodiste. Dije chispeante. Los amaba por quedarse conmigo, pero yo era un mago. Tenía suficiente espacio en mi corazón para raje y lobandos. Oh, en verdad, estaría muy agradecido si lo consideras oportuno dirigirme a saber. Ah, casi cometiste un error allí. Reader señaló, flotando sobre mi hombro y casi haciendo que mi corazón se detuviera cuando me di cuenta de lo cerca que estaba mi cabeza de su pecho. La repentina sorpresa de que un sirviente apareciera mágicamente a mi lado en medio de la noche fue suficiente para que casi se me cayeran los dos frascos de polvo que sostenía. Un evento que, aunque no fatal, probablemente habría sido extremadamente doloroso y peligroso. Te dije que no sé dónde está. Dije rotundamente, reorganizando mis pensamientos y continuando con mi mezcla. Habían pasado unos tres días desde que regresé de Forever Falls. Mi pierna estaba curada, mi prana se había recuperado y había tenido la mejor noche de sueño que había experimentado en meses. Ahí fue más o menos donde terminaron los aspectos positivos. Pero parecía conocerte y quererte. Reader señaló, y pude escuchar un borde sutil en su voz que me dijo que tuviera mucho, mucho cuidado, con mis siguientes palabras. Había aprendido mucho sobre la bomba pelirroja en los últimos días. Por un lado, era ferozmente protectora de las personas que consideraba suyas. De hecho, era un entrometido al respecto. No me había dado cuenta de inmediato en ese momento, pero Pirra me había confiado que durante sus dos últimas clases de combate, Reader había estado a solo unos pocos comentarios groseros de matar a casi todos en la habitación con ella. Lo cual fue otra cosa que me asustó. Cada vez que la conocía, siempre parecía una mujer mayor bastante normal y considerada. De la misma manera que Archer era como un hermano mayor de mierda, Reader era como la hermana mayor protectora de Pirra. Solo mientras Archer tenía aproximadamente la misma comprensión de correcto e incorrecto que yo, la perspectiva de Reader sobre cosas como la moralidad era prácticamente alguien. Oh, claro, Archer estaba completamente dispuesto a asesinar a un grupo de personas para obtener lo que quería, pero siempre hizo esas sugerencias con el entendimiento de que estaba mal. Que solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Reader no tenía tales ilusiones, y cuidadosamente clasificó el mundo en dos grupos de personas. Enemigos y aliados. Para sus aliados eran básicamente familia, personas a las que tenía que cuidar sin importar qué, pero enemigos. Reader apenas calificaba a los enemigos como seres sintientes que dejaban llevar a las personas que deberían importarle. Me había llevado exactamente el tiempo que Pirra había necesitado explicar cómo me capturaron en primer lugar para que Reader llamara enemigos CRDL, y mucho más tiempo explicar por qué asesinarlos a todos probablemente no iba a funcionar bien para nosotros. Se ofreció a dejarme trabajar para él una vez. Le dije que lo pensaría, pero eso fue principalmente porque tenía miedo de que me matara. Respondí honestamente, si no necesariamente mientras proporcionaba la historia completa. A decir verdad, me costó mucho no gustarme saber. Era un sirviente de los señores del crimen, pero por lo que pude decir, realmente no había hecho nada tan atroz. De hecho, parecía estar haciendo todo lo posible para proteger y organizar al fauno en la ciudad. ¡Maravilloso! Contáctalo con tu dispositivo y pregúntale dónde está. Entonces lo mataré. Reader dijo aplaudiendo frente a ella una vez, y enviando su pecho apenas contenido a temblar a una pulgada de mi cara. Mi ojo se crispó, y deliberadamente no me molesté en mirar si alguien en la habitación se había despertado con el ruido de los aplausos. Era la mitad de la noche, y ya sabía ciencia cierta que Pirra se habría despertado. El segundo jinete comenzó a hablarme, Nora se habría levantado en el momento en que pensó que algo gracioso podría suceder, y reendurmió como un tronco muerto y, por lo tanto, no valía la pena preocuparse. Yo, no puedes hacer eso. Lo intenté, con cuidado de no dejar que nada de lo que ella pudiera hacer a continuación perturbar a mi mezcla de polvo. Casi había terminado mi nueva arma. Mi nuevo código místico. Cross y amor se había convertido en una frágil pieza de acero fácilmente dañada en el momento en que la muerte amarilla la había dejado, algo que debería haber considerado y una repercusión obvia de liberar al ser que alimenta el código místico, pero nunca se me había ocurrido hasta que la punta de la hoja se rompió por un solo golpe durante mi primera pelea de práctica con Waze. Había hecho un examen de conciencia y me di cuenta de que, aunque iba a necesitar un escudo, era bastante mediocre con una espada. No era tanto que no tuviera idea de cómo usar la cosa, sino que simplemente no tenía los reflejos construidos. Podía defenderme porque había pasado meses en situaciones de vida o muerte haciendo el mejor uso de mi escudo, pero mi espada había sido prácticamente un accesorio hasta ese momento. Más importante aún, necesitaba una mano libre para poder usar mis chapestones, que eran un componente clave en el uso de Miduscraft, sin pasar momentos preciosos cantando o escribiendo runas en el aire. Así que, como cualquier buen Magus, estaba innovando. Mantendría el escudo y dejaría la espada afuera por ahora. Tal vez cuando terminara la guerra, podría volver a ser un caballero galante. Pero por ahora, ahora iba a luchar como un mago. Iba a emparejar mis misterios contra mis oponentes, y si tenía suerte, mis oponentes se encontrarían faltantes. Sabes Jaune, no era raro que mis guerreros se deleitaran con los placeres de la carne después de una sangrienta batalla. Reader señaló con una sensualidad inocente, señalando con un solo dedo a mi izquierda donde sabía que Pirra probablemente no estaba durmiendo. Hubo una, torpeza en su tono de voz. Como si estuviera tratando de ser seductora, pero no podía entender como sincero, obsenamente contundente al respecto. Otra cosa sobre ella me pareció extremadamente desconcertante. Absolutamente ninguna sutileza, y aún menos decoro. Tuve una comprensión bastante decente de sus intereses y deseos desde el primer día de conocerla, simplemente porque ella los diría en casi cualquier provocación. Fue un poco triste realmente. Odiaba a los romanos, como saber, le gustaba pelear, amaba las bebidas carbonatadas y no podía entender por qué Nora no solo sujetaba a Ren y hacía la acción. Ese último había sido algo que ella dijo en voz alta, en medio de la habitación en un momento dado. Nora se había sorprendido tanto por la franqueza de la declaración y su incapacidad para aplicar violencia a un ser drásticamente más fuerte que ella que prácticamente se había cerrado. Me refiero al silencio completo y absoluto. Durante una sólida media hora. No es que nada de eso impidiera que su sugerencia fuera muy atractiva para mi cuerpo adolescente y terriblemente vergonzosa para mi mente adolescente. Yo, ah, no, tartamudeé y sentí un dolor agudo cuando el polvo de hielo que estaba vertiendo cayó en cascada sobre mi mano desnuda, congelando la cosa y haciendo que mi aura se hundiera mientras se apresuraba a rectificar el problema. Me gusta. Deberíamos matarla al final. Archer se quedó boquiabierto desde la esquina de la habitación en la que se había sentado. Si bien originalmente había elegido no pasar el rato en nuestra habitación por temor a avisar a los reyes magos enemigos, los eventos recientes habían dejado en claro que la actividad no tenía otro propósito que ponerlo más lejos de mí cuando lo necesitáramos. Además, quería estar cerca en caso de que Reader intentara matarme mientras dormía. ¡Cállate! Le grumí mentalmente, permitiendo que algo del dolor que sentía saliera en mi expresión. Archer puso los ojos en blanco y luego se volvió para mirar a Pirra. Cuando mi mirada se volvió para seguir la suya, encontré a la cabeza roja más joven mirándome a través de un solo párpado con capucha, que rápidamente se cerró de golpe con demasiada tensión para ser el resultado de alguien durmiendo. Yo, Ejen, ah, no creo que Pirra me vea de esa manera. Respondí, finalmente limpiando todo el polvo suelto después de usar la alteración para hacerlo inerte y, por lo tanto, imposible explotar accidentalmente con un estornudo o algo igualmente desafortunado. Ante mí estaban los frutos de mi trabajo. Más de una docena de frascos de polvo mezclado, cuidadosamente procesados y contenidos en viales modificados que habían sido reforzados y endurecidos contra el impacto. Los frascos mismos contenían pequeños pozos de mi sangre en el fondo de sí mismos, y estaban cubiertos positivamente en escritura rúnica. Más atrás sobre la mesa, yacía el anodino escudo gris que la señorita Godwitch me había proporcionado. También había sido muy modificado, con canales y bucles incorporados para colocar todas las otras partes que necesitaría, así como para hacer circular Prana a través de todo. Llamar a mi nueva arma un código místico podría ser algo gracioso. En verdad, eran varios códigos místicos, improvisados en una mezcolanza casi imposible de seguir que, si tenía suerte, resultarían en el puñado de efectos que quería, por un costo bastante bajo de Prana. Había aprendido bien mi lección de Caster. No me pillarían desprevenido, ni me sacarían solo porque no pudiera activar mis circuitos. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que si fueras a caminar ahora mismo y, dijo Reader con curiosidad. No había astucia en su voz. Solo las protestas insípidas de alguien que no creía que estuviera equivocado y quería saber por qué pensabas que lo estaba. Jinete. Pirra lloró, disparándose desde donde estaba tan deliberadamente sin dormir momentos antes. Ama esto. Jaune y yo estábamos hablando de ti. Si me ayudara a matar a saber, ¿no te parecería más apropiado llevarlo a la cama y destrozar? Por favor. Por favor, detente. Pirra suplicó. Nos miramos al otro lado de la habitación con nuestras caras rojas brillantes de vergüenza. Esta no fue la primera, y probablemente no sería la última vez que Reader intentó igualarnos. No tenía idea de por qué lo hizo, y aparentemente tampoco Pirra, pero no importaba lo que dijéramos, ella simplemente se negó a detenerse. Como quieras. Reader suspiró con un encogimiento de hombros que hizo que su pecho se tambaleara de nuevo, y recordándome que todavía estaba más o menos a una pulgada de distancia de mí. Ese hecho pareció darse cuenta en Pirra casi al mismo tiempo que yo, porque su rostro pasó de avergonzado, a enojado, a beatífico en el espacio de unos cinco segundos. Decidí que probablemente era mi cola, y rápidamente deslice mi silla a la izquierda de la pequeña mesa en la que estaba trabajando, empujando apresuradamente frascos y gemas de forma en los lugares que debían ocupar en mi escudo. ¡Ojalá! Pirra estuvo de acuerdo agradablemente, y aunque estaba sonriendo, pude distinguir la vena de su cien palpitando furiosamente. Reader parecía haberlo captado también, bueno, eso o Pirra le estaba gritando mentalmente, porque rápidamente se blanqueó y se desvaneció de la vista, su cuerpo se desmoronó en un resplandor de partículas doradas. Bueno, voy a practicar con esta noche Pirra. Escupí más rápido de lo que pensé que era posiblemente para hablar realmente. Archer estaba cacareando en el fondo sobre encontrar esto hilarante desde el exterior, y elegí ignorar al imbécil, simplemente rompiendo el escudo de la mesa y prácticamente saltando en mis zapatos, y luego saliendo por la puerta. En el momento en que salí por la puerta, Archer apareció a mi lado, caminando suavemente a mi lado mientras caminaba hacia otro conjunto de wards que habían subido en el último día. El maestro de Assassin, o al menos, asumí que era el maestro de Assassin, se había dado cuenta de lo que estaba haciendo aproximadamente un día después de comenzar mi campaña contra ellos, o ella si se cree Assassin, que en mi opinión, no lo es. Ahora, destruí tanto su ar como pude alcanzar durante el día, y de la noche a la mañana surgirían más. Pero estaba ganando terreno. Tomó mucho más tiempo hacer un campo limitado que destruir uno, y tanto el maestro enemigo como yo tuvimos que trabajar dentro de nuestros horarios escolares. Así que mientras Assassin's Master tenía que tener cuidado de no ser atrapado poniendo las salas por Archer, yo, que ya había sido identificado, podía romper las cosas con impunidad. Además, podía convertir mis hechizos en cristales de polvo, lo que significaba que en los últimos días había estado arrojando al azar mis propios campos delimitados, dejando las cosas en arbustos y botes de basura. Para mí fue tanto esfuerzo como un lanzamiento solapado. Según mis estimaciones, una de dos cosas iba a suceder pronto. O iba a ser confrontado por Assassin's Master, o me haría cargo de toda el área de la escuela con mis propios campos, y podría comenzar a defender mi nuevo territorio. Sabes, eso va a ser un problema eventualmente. Archer me señaló estoicamente, enganchando un pulgar sobre su hombro hacia atrás en mi habitación. ¿Qué, jinete? Pregunté distraídamente, vigilando mi entorno mientras jugueteaba con mi nuevo escudo y todas las bolas que lo acompañan. Envié una ráfaga de prana a través de él, y observé con alegría infantil cómo la diminuta cantidad de mi sangre en cada uno de los frascos empotrados comenzó a brillar con una luz roja opaca, atrayendo el prana en el aire hacia él para que pudiera reponer la energía perdida por el polvo en cada recipiente. Una vez activo, podría usar el prana almacenado en la sangre para activar la mayoría de los efectos genéricos de las armas, y solo tengo que usar mi propio prana para el más, vistoso, habilidades que había incorporado en él. Suponiendo que no explotó en el momento en que intenté usarlo. 50 y 50 probabilidades en ese. Su fijación con saber. Ella podría huir y dejarte a ti o a ti re indefensos en cualquier momento si aparece durante una pelea. Archer explicó. En lugar de descartarlo de plano porque me gustaba o algo similarmente por él, me detuve a considerar realmente sus palabras. Esto era algo que estaba tratando de hacer más a menudo con Archer recientemente. No solo escúchelo hablar, sino que considere realmente lo que dijo, pida aclaraciones y acepte sugerencias. Creo que, más que nada, había recorrido un largo camino para reparar parte de nuestra amistad. ¿Podemos hacer algo al respecto? Pregunté después de un momento, y Archer asintió con la cabeza hacia mí con aprobación. No, pero ser consciente de ese hecho es importante cuando se planifica cualquier cosa. Tienes que asumir que Reader no es confiable y trabajar desde allí. Incluso si resulta ser más leal de lo que pensábamos, las únicas sorpresas que recibiremos pueden ser de buena naturaleza. Te das cuenta de que toda tu estrategia de planificación parece ser, asume que todo lo que puede salir mal, probablemente saldrá mal, le señalé burlonamente. Él solo me miró como si fuera un idiota. Eso es porque lo hace, dijo con un resoplido. ¿Estás hablando contigo mismo? Una voz femenina baja me llamó desde el final del pasillo en el que estaba, e instantáneamente dejé de moverme, levantando mi escudo frente a mí. ¿Asesino? Le pregunté a Archer, quien negó con la cabeza. Mantente atento, no quiero que mates a un estudiante al azar solo por sorprenderme en los pasillos. Le dije. Incluso dicho esto, todavía no bajé mi escudo, sino que elegí reforzarme y tomar una postura un poco más flexible, si no necesariamente relajada. Cuando el borde del escudo bajó, vi a una chica con cabello castaño de longitud media y una boina negra parada en el otro extremo del pasillo. Llevaba un corsé negro encima de una camisa marrón de manga larga que parecía que debían haber costado más que todas mis posesiones combinadas, y sostenía delicadamente un pequeño bolso negro en una mano, con la otra firmemente plantada contra su cintura. Ella prácticamente irradiaba mando, y mentalmente ya había empezado a compararla con Bianca cuando Archer habló. El bolso es una minigun. Dijo amablemente. ¿Una maldita minigun? En serio. Grité antes de que mi mente pudiera reafirmarse por la repentina sorpresa y evitar que soltara las palabras. La niña hizo una pausa y se inclinó hacia adelante, mirándome. Había un hambre en ella, un interés que no tenía nada que ver con el sexo, así como un destello de inteligencia en sus ojos que, francamente, me asustaba. Ella frunció los labios pensativamente y luego dio un solo paso adelante, y me maldije a mí mismo como un cobarde cuando di un paso atrás correspondiente. Si su arma era una pistola, entonces estar más cerca de ella solo podría beneficiarme. Ese paso no había sido una decisión táctica. Había sido una reacción. Una reacción a un depredador. Supongo que podrías haber preguntado sobre los segundos años en preparación para el festival, reflexionó la mujer en voz alta. No me molesté en decir nada en respuesta, no queriendo revelar nada que ella no supiera ya. Después de unos segundos más de silencio, puso los ojos en blanco y ladeó una cadera, enviando el cinturón cubierto de munición en su cintura a tintinear suavemente, como una campanilla de viento. Mira, es tarde y me gustaría dormir bien. Solo estoy aquí porque quería hacerte una pregunta. Ella dijo, y una sonrisa salvaje y maliciosa se extendió por su rostro mientras continuaba. Que bajó el brazo y pasó un pulgar sobre el cierre de su bolso. La bolsa explotó hacia afuera, aumentando a docenas de veces su tamaño en, como dijo Archer, una maldita minigun. ¿Le hiciste a Velvet? Terminó, y el cañón del arma comenzó a girar, calentándose y preparándose para disparar. Él, conejita. Pregunté incrédulo. Mi mente saltó por unos segundos hasta que finalmente me acomodé de nuevo en un tren de pensamiento. Sí, estudiante de primer año. La conejita. Dijo con los dientes apretados. El cañón de la pistola continuó girando, cada vez más rápido, y me dio la impresión de un temporizador que se agotaba. Como lo había hecho hasta que el arma comenzó a disparar para responder a la pregunta. N nada. Detuve a algunos chicos de intimidarla una vez. Respondí honestamente, ahora comenzando a tener la impresión de que esto podría no tener nada que ver con los sirvientes y la magia en absoluto. respuesta incorrecta. Ella gritó, y el arma comenzó a ladrar. El sonido era impío, como la repetida explosión de truenos golpeando no una, ni dos, sino cientos de veces, todas contra el mismo pobre y estúpido árbol. Desafortunadamente para mí, en ese momento, yo era el árbol estúpido. Levanté mi escudo y rápidamente activé una de mis nuevas habilidades defensivas. Una pared de fuerza se expandió hacia afuera desde el disco de metal, redondeada en los bordes y estirada justo más allá de mi contorno en todas las direcciones. Tan pronto como terminé de hacerlo, las balas comenzaron a golpearme, cada vez más rápido hasta que me encontré sudando solo por el esfuerzo de sostener mi escudo contra el ataque. Desde hace días, mi pobre Velvet ha estado encogida en su habitación, aterrorizada de que alguien venga por ella. Nunca ha reaccionado así a ningún matón que haya visto antes, y ha sufrido mucho desde que llegó a esta escuela. La niña gritó con furia apenas contenida sobre el ladrido de su arma. Ella caminó lentamente hacia mí, y no escapó a mi atención que, a pesar de lo increíblemente poderosa que era esa pistola, la mantenía firme casi sin retroceso. Así que estaba usando polvo para lidiar con eso, o simplemente era increíblemente fuerte. Realmente esperaba que fuera el primero, pero tuve la sensación de hundimiento de que era el segundo. Después de todo, todo lo que puede salir mal. Con un suspiro, mentalmente lancé un recuento al lado de Archer de nuestro tablero por usar su cita, luego me volví a centrar en la batalla. No podía quedarme inmovilizado así. Fue un suicidio dejarla seguir llorando sobre mí. Me quedaría sin Aura o Prana en algún momento, y luego ella podría golpearme hasta la muerte. Maldito. Esta mujer se llevaría muy bien con Bianca. Escuche señora, juro que no le he hecho nada. La salvé de algunos matones y luego se asustó de mí y se escapó. Llamé por encima de mi escudo, incluso mientras corría Prana a través de los canales en el metal. Realmente no quería probar esto en el campo, pero al final del día, probablemente era mejor que lo hiciera ahora que más tarde. Al menos podía estar razonablemente seguro de que otro estudiante no me mataría directamente. Pensar en ello de esa manera en realidad me calmó un poco. Quiero decir, mi vida no estaba en peligro. La verdad es que no. Entonces, ¿por qué entrar en pánico? Mejor llegar a esto inteligente. Calculado. Ni siquiera ha ido a clase, bastardo. Maldijo la mujer de cabello castaño. Hubo una pausa en el fuego de la pistola y me di cuenta de que estaba prácticamente encima de mí, mirándome desde debajo de su boina negra. No dudo, ¿de acuerdo? ¿Quieres que venga a disculparme por ayudarla? ¿Puedo hacer eso si te detienes? Lo intenté, cuando pensé que en realidad podría estar considerando escucharme. Solo que, antes de que pudiera terminar mi oración, en el punto ciego criado por mi escudo, levantó un pie con botas y pateó hacia adelante, directamente contra mi escudo. La fuerza del golpe me lanzó hacia atrás, haciéndome estrellarme contra la pared cuando el pasillo se convirtió abruptamente en una esquina. La confusión me inundó. Esta intersección estaba mucho más atrás de mí de lo que ella debería haber sido capaz de arrojarme. ¿Qué demonios alimentaron a los estudiantes aquí de que esta era la diferencia de fuerza de un solo año? Mi escudo, brazo y hombro me dolían como el infierno, y un análisis rápido me dijo que varios de mis huesos se habían fracturado por el golpe. De un solo golpe. Bien. Gana ahora. Habla más tarde. ¿Crees que te voy a dejar acercarte a ella? La mujer que me atacaba dijo oscuramente, y escuché que la minigun comenzaba a girar de nuevo. Sí, terminé de ser razonable aquí, porque es caminando en la estela de los gigantes, que alcanzamos la inmortalidad. A través de esto, nos convertimos en una fuerza, a tener en cuenta por todos. Canté, las palabras de hechizo vinieron a mí como si siempre hubieran estado allí, esperando que las notara. Fue un fenómeno curioso. Originalmente había estado canibalizando ideas que había visto en mis sueños de Archer, cuando se me ocurrió el primer verso. Pero ahora, ahora parecía que encajaba. Como si las palabras fueran para mí. Prana inundó la compleja red de gemas, diales y runas que había creado dentro del escudo, todas ellas conectadas por una densa línea de escritura que salía en espiral para mi agarre, y cubría casi todas las superficies disponibles del código místico. Mi Flamen Volcanalis. Con un alegre abandono, empujé el código hasta su límite, y a mis lados, comenzaron a formarse cuchillas. Uno de fuego puro, de plasma y calor. Uno, una distorsión casi invisible en el aire, una de fuerza comprimida tan grande que podría destruir un edificio si se desata por completo. Uno de escarcha de goard, de relámpagos, y más. Uno para cada tipo de polvo que pude tener mis pequeñas manos codiciosas. Esto era por lo que había pasado días mezclando polvo. Archer me había dicho una vez que Magicraft no era especial. Que para volar una roca con ella, tenías que gastar la misma energía que te llevaría a hacerlo manualmente. Pero el polvo, el polvo subirtieron casi por completo ese punto. Minuscraft extrajo la energía que necesitaba para funcionar no de mí, sino del poder en el polvo. Una vez que me di cuenta de eso, fue solo un corto salto para reemplazar mi arma con el material. Después de todo, la gente seguía diciéndome que era un mago mucho mejor que un espadachín. ¿Por qué no combinar los dos? Por supuesto, obtener la mezcla correcta había sido algo doloroso. Si me alejaba un poco, los Dusblades simplemente se desmoronarían y desperdiciarían un montón de energía. O peor, explotar. Pero ahora, pozo. Rastrear, en. Dije, y de repente cada pieza de información que estaba agarrando con mi hechizo de análisis, estaba siendo alimentada a las cuchillas, pasando de mi mente, al escudo, y de nuevo a un ritmo rápido que me dio dolor de cabeza casi de inmediato. Sabía ciencia cierta que lo que hice cuando dije trase, o ni lo que Archer hizo fueron dos cosas completamente diferentes, pero magicraft es parcialmente sobre la creencia y la visualización. Y cuando me imaginaba disparando espadas a la gente. Bueno, adivina. ¿Qué? Archer dijo con incredulidad. ¿Qué? Mi atacante dijo molesto, probablemente asumiendo que estaba hablando con ella, pero observando las cuchillas flotantes con cautela. Agité mi mano derecha hacia adelante, desalojando la hoja de gravedad de donde flotaba en un patrón defensivo más cercano a mí y dejando el resto de mis cuchillas detrás de mí. Giro hacia adelante, nivelando su punto hacia la mujer frente a mí. Última oportunidad. Soy inocente aquí. Dije, y no me sorprendió cuando ella resopló y apretó el gatillo de su arma nuevamente. Me acerqué a ella con molestia, luego levanté mi escudo una vez más. Pero esta vez, el campo de gravedad distorsionado en forma de espada se disparó hacia adelante, golpeando directamente el pecho de la mujer mientras disparaba. El movimiento fue tan rápido que incluso me sorprendió. Al principio, no pasó nada, y abrió la boca para decir algo, probablemente algo grosero, pero luego, como por arte de magia, cayó de rodillas. Lo que me encantó de mi nueva arma fue lo inquietantemente peligrosa que era. Por un lado, siempre había sido capaz de actualizar conceptos en mi propia aura. Lo hacía todo el tiempo. Hasta ahora, era prácticamente mi principal método de ataque. Pero Flamen Volcanalis cambió las cosas. Incluso ahora, podía sentir la masa de energía de gravedad y prana, flotando en el oasis inmaterial que proporcionaba la aura de toda esta mujer. Y como un interruptor que se acciona, actualicé el concepto mismo de gravedad en él. Convertir su aura, la única cosa que ningún luchador podría descartar, o deshacerse, en una prisión de varias toneladas de la que nunca podría deshacerse. Por supuesto, también podría haberla apuñalado muy bien, pero esto fue mucho menos letal. Y joderme, pero ella seguía de pie. ¿Qué demonios eres? Pregunté incrédulo, caminando hacia adelante y usando un pie para empujar el cañón de su arma lejos de mí. Había dejado de disparar en la confusión, pero todavía me miraba, temblando de esfuerzo, con esos ojos de odio. Después de un rato de luchar y mirarme con esa mirada desafiante hacia ella, finalmente se rindió. El hecho de que planté el resto de mis espadas en el suelo frente a ella podría haber tenido algo que ver con eso. Llamada. Me, Coco, ella jadeó desde donde estaba empezando a hundirse visiblemente en el sólido suelo de piedra del castillo, rompiendo todo el asunto y haciéndome preguntarme si había algo debajo de nosotros que se lastimaría si se caía. Oh, gracias a Dios, estábamos hablando ahora. Dije con un suspiro sarcástico. Mira en serio, no hice nada con tu amigo. Vi a algunos tipos intimidándola y golpeándolos, luego ella huyó. Nada más, lo juro. Coco me miró por unos segundos más antes de que su rostro se volviera cuidadosamente neutral. Luego, después de unos segundos más, dijo. No puedo, aliento, luego cayó de cara al suelo, rompiéndolo visiblemente cuando su cabeza rebotó en él. Miré fijamente a la mujer inconsciente antes de darme cuenta de que había gente mirando. No solo ahora, sino probablemente todo el tiempo. Esta era la zona del dormitorio después de todo. Docenas de caras mirando curiosamente desde las puertas entreabiertas, y pude escuchar los sonidos de los gritos mientras la gente corría por los pasillos hacia nosotros. Shiririririt. Gimí, ya temiendo los rumores que esto causaría. Agité una mano, retirando mi espada de gravedad del aura de Coco, y luego descarté todos mis juguetes nuevos, ejen, armas. El escudo realmente no tenía un cambio de mecha, principalmente porque no era lo suficientemente bueno como para construir uno, así que lo colgué sobre mi espalda y luego me incliné para recoger a Coco. Entonces, corrí como el infierno. Aune, ¿qué demonios fue eso? Archer me preguntó con urgencia, y lo ignoré. Sonreí mientras corría por el pasillo y luego me lancé hacia la izquierda mientras trataba de encontrar un lugar para esconderme hasta que Coco pudiera despertar. Aune, no estoy bromeando. Archer me ladró. Continué ignorándolo. Sobre todo porque parecía muy agitado. Aune. Gritó una vez más mientras corría. Marqué otra cuenta en el tablero para mí, luego corrí cacareando en la noche. Maldita sea, pero se sintió bien ganar por una vez. Oh, hola. Sé que dije que disminuiría la velocidad, pero resulta que me forcé los tendones de Aquiles, no puedo pararme y no puedo trabajar. Así que ustedes, mis afortunados lectores, puedan cosechar los beneficios de Mendeble fragilidad humana. Vaya entropía. Si alguien tiene curiosidad, Flamen Volcanalis es como el sumo sacerdote de la fe de Vulcano habría sido llamado en la antigua Roma. Me imagino que mientras estuviera siendo de Jaune una nueva arma más orientada a la magia, me quedaría con su antigua convención de nomenclatura y usaría una romana. Además, ya sabes. Vulcano. Forges. Cuchillas. Soy un hombre sencillo. Además, incluso si Jaune no aprende a hacer lo que Archer puede, sería una locura asumir que se inspira en el chico. Como muchos de ustedes han conjeturado, la sirvienta del último capítulo era Kiyoime, y la razón por la que su atuendo era negro en lugar de azul era porque no lo hice con la segunda o tercera versión de ascensión de cada personaje solo por el bien de los argumentos. Boudica, por ejemplo, tiene significativamente más ropa real en ese momento y, por lo tanto, es más atractivo para mí como un personaje real y no solo como Sego Waifu. De todos modos, y como siempre, gracias por leer.